El FC Barcelona ha sido el equipo español más afortunado en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones realizado este jueves en Mónaco, donde ha quedado encuadrado en el Grupo G junto a Benfica, Spartak de Moscú y Celtic, evitando así a los cocos del torneo. El equipo de Tito Vilanova no debería tener problemas para pasar a la siguiente ronda, a la que acceden los dos primeros de cada grupo. El defensa y capitán del Barcelona, Carles Puyol, ha asegurado que son los favoritos del grupo. En este sentido, también ha catalogado de favorito a un Real Madrid que, por contra, ha quedado encuadrado en el que podría considerarse grupo de la muerte, junto a Manchester City, Ajax y Borussia Dortmund. En principio es un buen grupo, que somos favoritos, pero en Europa cualquier error y si te confías si te crees que es fácil, lo puedes pagar muy caro, entonces vamos con muchísimo respeto para todos los rivales. En cuanto a que Andrés Iniesta haya sido designado mejor jugador de Europa de la pasada temporada que le ha otorgado la UEFA, sustituyendo a su compañero Leo Messi, el capitán ha asegurado alegrarse mucho. Creo que, bueno, pues se lo merece y estoy muy feliz por él, porque también ha pasado momentos malos y él no ha bajado los brazos, ha seguido luchando y aquí tiene su premio y estoy seguro de que todavía quedan muchos más. Preguntado también por su estado físico, después de fracturarse el pómulo derecho en el partido de liga que su equipo disputó el pasado domingo ante Osasuna y perderse la vuelta de la Supercopa de España, el jugador catalán ha asegurado que más que por el pómulo no está bien por unas molestias cervicales.